¡Nomás! Inemascope presenta... ...Caballo Loco y... ¡Nomalalalala! ¡Nomalala! ¡Nomalala! ¡Jao! He dicho ¡Jao! Eso, muy bien. Si yo digo ¡Jao! Ustedes tienen que decir ¡Jao! esto es como cuando en cristiano os dais los buenos días buenos días, buenas tardes o ¿cómo están ustedes? bien es un saludo muy simpático yo no sé que tal estáis puestos en este idioma de los pieles rojas ¿qué tal? bien no sé yo decir que bien pero no sé mirad hay que saber de todo porque nunca se sabe lo que puede aparecer por ahí os voy a hacer un cursillo acelerado de idioma del piel roja ¿vale? muy bien, prestad mucha atención porque esto es muy importante bien jao es un saludo ¿vale? ¿cómo decimos? jao muy bien rostro pálido rostro pálido en cuanto tengáis oportunidad os miráis al espejo y ahí tenéis un rostro pálido ¿vale? cuando tengáis oportunidad cogéis un espejo y ahí está piel roja piel roja podéis contemplar que algo es muy bueno ¿no? entonces decimos wow eso a ver cómo lo decimos venga wow eso es una cosa que nos gusta mucho vamos a imaginarnos que nos entra ganas de reírnos vamos a reírnos en el idioma de los pieles rojas ¿vale? y entonces es muy fácil es parecido es ja 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 venga todos una, dos y tres venga con más fuerza muy bien, muy bien vamos a imaginar que una cosa no nos sale bien o sea que una cosa no sale mal entonces como se dice en el idioma de los pieles rojas se dice, me cachis me cachis, eso es a ver como se dice cuando nos sale una cosa mal se dice, me cachis eso es, muy bien vamos a imaginar bueno, luego el libro ya le sacamos vamos a imaginar que queremos pedir ayuda queremos pedir socorro, auxilio entonces que hacemos miau miau es fácil, a ver lo habéis cogido, no, venga como se dice cuando queremos pedir ayuda, auxilio, socorro todo miau bien, bien vamos a imaginar que queremos echar a alguien oye, me llevo un marco en alguien y le digo, oye, tú vete de aquí entonces como se lo digo yo le digo wow, 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 wow como se dice esto cuando queremos echar a alguien wow, wow, wow muy bien wow, wow, muy bien vamos a imaginar que en piel roja está en la guerra total está de guerra, ¿no? entonces a ver si me dejan las plumas wow, 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 wow eso es, estamos en piel roja vamos a imaginar que por ejemplo a alguien le queremos decir ¿por qué no te callas? y entonces se hace así es muy sencillo, es muy fácil esto vale también para por ejemplo si queremos eliminar cualquier cosa una cosa que no nos gusta pues por ejemplo si alguien ha hecho una fechoría y queremos eliminar eso queremos que no se repita entonces hacemos o sea, ¿por qué no te callas como se dice? eso es, muy bien luego ya las otras palabras ya vais a dominar bastante el idioma las otras palabras ya son muy sencillas por ejemplo amigo es igual que en castellano que en cristiano para que nos entendamos o sea que lo hemos cogido en castellano paz y amor también ¿vale? y también tenemos un anglicismo es que estos los ingleses se meten en todos los sitios entonces cuando estamos de acuerdo en algo hay dos partes que están de acuerdo decimos ok ¿cómo se dice que estamos de acuerdo? ok eso es, muy bien luego hay otra cosa que habéis aprendido vosotros los rostros palios y es que cuando lo estáis pasando muy bien lo que decís nos lo estamos pasando como los indios ¿y sabéis por qué? porque estamos siempre de danza darle a tu cuerpo alegría más cadena que tu cuerpo es lo que quiere esa alegría y cosa buena eso es y os habéis dado cuenta que todo tiene mucho que ver con los animales también ¿no? y entonces yo os voy a decir mi nombre pero no se lo digáis a ningún enemigo mío ¿sabéis por qué? porque cuando digo mi nombre pues que me dan tele y es que no lo puedo aguantar o sea es una energía incontrolable y es que pasa un rato muy malo ¿sabéis? bueno le voy a decir pero ya que no se lo digáis a nadie ¿eh? ¿vale? ¿de acuerdo? vale mi nombre es Caballo Loco y así me tiro un rato hasta que reviento reviento rin rin momento me están llamando por teléfono jao 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 macho desbocado has dicho macho desbocado entonces tú me conoces tú eres tú eres guau eres toro sentado jao amigo me cachis ¿eh? cuéntame ¿qué te sucede? mea 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 sentado mira a ver cuéntame un poco más de lo que te está pasando me han robado en mi tienda 3.000 euros pero hombre ¿cómo te han robado en tu tienda 3.000 euros? ¿y cómo no las ha llevado al banco? claro si es que siempre ha sido muy cómodo galán si por eso dejaste de jugar conmigo al tenis y tuve que buscarle Jerónimo porque ese por lo menos siempre tiene ganas de jugar se pasa a mi hija el domingo que vine y también me han quitado el traje de plumas que iba a estrenar tengo un disgusto eso sí que sé pero hombre oye de todas maneras no te preocupes todo sentado es que yo tengo un traje de plumas sin estrenar y a lo mejor te cae bien oye oye creo que estoy perdiendo la comunicación pero creo que tú sí que me oyes estos trastos no valen para nada hazme señales de humo y me sigues contando lo que te está pasando no veo las señales de humo pero veo una manta a ver qué dice el ladrón es un rostro pálido que se encuentra en tu territorio macho desbocado mira a ver si puedes recuperar lo que me ha robado o dale su merecido o sea que el delincuente está aquí hombre esto no se le hace a una persona que está casi siempre todo el tiempo sentado todo sentado está sentado ¿cómo habéis podido hacer eso? vamos a ver vamos a hacer una cosa si sale voluntario el que le ha robado los 3.000 euros y el traje de plumas no le corto la cabellera a ver venga vamos a ver a ver quién ha sido quién ha sido el delincuente bueno vamos a ver vais a hacer una cosa a lo mejor no os dais cuenta de que lo habéis hecho porque estas cosas pasan entonces metéis la mano en el bolso y el que tenga 3.000 euros viene aquí me le da a mí y no le corto la cabellera ¿verdadero o falso? ese rostro pálido parece ser que ya tiene muchas tablas me vais a hacer trabajar bueno voy a hacer lo siguiente como no sale nadie voluntario yo le voy a buscar y yo lo tengo fácil porque es que el tema de los olores lo controlo mucho voy a mirar en mi carpeta a ver el olor de la tienda de Toro Central aquí está ahora ya no tengo más que buscar porque el que ha ido a robar se ha llenado de ese olor voy a llevar esta bolsa para traer la cabellera ¿cómo has podido hacer esto? ¿qué cabellera? la cabellera tiene coña tú no te preocupes que yo soy experto en esto ¿sabes? lo puedo hacer con un tajazo limpio y en el supuesto caso de que saliese una hemorragia tú no te preocupes porque me ha dado unos polvos el hechicero que va a morir como cierran ese ¿vale? así que esto va a ser una cosa rápida ¿estás preparado? vale los 3.000 euros ¿qué has hecho con ellos? nos hemos gastado ya te los has gastado pero hombre pero hombre esto venga va ya le ha quedado su cabello ya le ha quedado su cabello séptima caballera a guerra nos atacan indios a los caballos pan pan rinca niños todavía estás aquí para salvar el pellejo pero ¿cómo me voy a rendir si ni siquiera te veo? estoy aquí ¡ah! pero si no abultas casi nada soy maquillo morador rinca niña ¿y tú de qué más vestido? rostro pálido ¿a ti qué te importa? ya estoy en el de los que me van y ahora sí te voy a derrotar en tu propio idioma ¡wow! ¿eh? ¿con qué sostenemos? ¡wow! ¡wow! ¿con quién tengo el honor de combatir? me llamo el general Castel y... ¿tú quién eres? ¡wow! yo me llamo... yo me llamo... macho desbocado ¡mentira! ¿tú no te llamas así? que sí hombre que me llamo macho desbocado ¡que no! ¡wow! ¡que no! bueno está bien está bien me llamo caballo loco ¡wow! ¿has dicho caballo loco? ¡wow! ¡caballo loco! ¡caballo loco! ¡caballo loco! ¡caballo loco! ¡no no no! ¡caballo loco! ¡caballo loco 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 lo escalando en una montaña. Voy a llamar a toro sentado que por lo menos este sabemos que está en su tienda. ¡Jao! ¡Toro sentado! ¡Jao! ¿Me cachis? ¡Miau! 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 ¡Sí! Estoy aquí en pleno combate con el general Cáster. Ha conseguido saber mi punto débil y estoy retrocediendo. Envíame a unos cuentos de tus guerreros, de los más valientes. ¿Ya? ¡Toro sentado! He oído un ronquito. Está roncando, pero ¡toro sentado! ¡Despierta! Está roncando, se ha quedado dormido, no puede ser. Para eso tiene un amigo. Cuanto más le hace falta el baile, te quedan tirados. ¡Guau, guau! ¡Renquete una vez! ¡Caballero! No sé lo que voy a hacer, ya sé. Si tengo que morir, voy a hacerlo con la cabeza bien alta. Me voy a poner a cantar. Mi carro, me lo robaron anoche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Qué te dice eso caballero? No lo puedo aguantar. ¿Al que no lo puedo aguantar? Pues ahora a ver. Me dicen que le quitaron los clavos que renuncian, creyendo que eran de oro, de limpio. ¿Qué de los...? No lo puedo más, me rindo. Me rindo. Te has rendido tú primero, ¿eh? No, has sido tú. Mi carro, me lo robaron. ¡Por manochera! Paramos peleando por el territorio. Todo el mundo se pelea por eso. Es verdad. Los tigres, los leones y hasta las cabras se pelean por el territorio. También los humanos. ¿Y qué tal si nos repartiéramos el territorio? Has tenido buena idea, hombre. En lugar de pelearnos, nos repartimos el territorio y ya está. Y todos están contentos. Vamos a coger unos planos y nos repartimos el territorio. Como lo hacíamos cuando íbamos a la cama. Hay que hacer las cosas con justicia. ¿Está claro, no? ¿Quién le toca primero? Yo me escojo las colinas sagradas, el pico de la envidia, la silla de la reina y la puesta del burro. Pues yo me escojo sacerdón, la ermita y la ribera de Beresma. Y yo el cotarrón y la de esa de Don Lilario. Para mí, el pinar, el pinar de concejo y todas las piñas de Parma. Yo quiero Yo quiero las zanahorias del rojo y las patatas de garrafo. Me quedo con la granja del camino y sacerdón y sus pollos. Yo incluyo dentro del bilote las ovejas de Cruz del Peral y los quesos de la Cruz del Pobre. Yo escojo las piscinas y el campo de fútbol y el colegio público. Pues para mí el bar del calero y el cazador. Yo me cojo del bar del Juan Ramos, el centro de cultura y la peluquería de Juan. Y lo que quieres es que no te cortes la cabellera, ¿verdad? Vale, vale, vale. Yo me adueño de la iglesia parroquial y de la cooperativa La Salve. Pues para mí es el centro de día. Te ha saltado poco. No la ha quedado sin territorio. Yo hago lo propio con la Plaza Mayor, el Ayuntamiento y el espacio joven. Pues para mí el cine de avenida. Para mí es el centro de día. Pues yo escojo la residencia de ancianos. Estamos aquí y esto hay que repartirlo. Vamos a ver. Vale. Pues yo me escojo las monjas. Para mí los residentes. Eh, eh, eh. Esto hay que repartirlo porque si acaso un día queremos jugar a un partido de fútbol, ¿no? Bueno, bueno. Yo escojo a la señora Balbina con toda su experiencia. Pues para mí... la señora Anastasia. Pues yo me cojo a Alejandro Carretero. Pues yo me escojo a... a Julián. Para mí... a la señora Isabel. Vamos, levanta la mano. Venga. Ahí, ahí, ahí está. Yo quiero a la señora Carmen Hernández. ¿Estáis de acuerdo con el reparto de la alcaster? Ok, caballoloco. Eh, no me ha dado el telele. Se ve que esto de la paz lo cura todo. Este trato hay que refrendarlo y celebrarlo como se hace en las buenas ocasiones. En lugar de fumar la pipa de la paz vamos a fumar el puro de la paz. Eh, no, no, no. Nuestras leyes nos impiden fumar en público. Recogemos todos los papeles y los firmamos ante un notario. Y problema solucionado. Nada. Los papeles solo sirven para limpiarse el trasero. Enseguida se llenan de mierda y hasta se los lleva el viento. Vamos a hacer las cosas como manda la Santa Madre Naturaleza. Vale, huele. ¿Todo? Para que se te quede claro mis loritos y agáchate bien para oírlo bien. Para que no se te olvide. No hace falta agacharme. Huele a... ¿A qué huele? A... ¿Tienes buen olfato? General Caste. Para mí. Marca bien que si no, ya sabes. No tengo ganas. Pero hombre, en este momento... Ya está, ya está. Las Andes. Agáchate y macete y huele bien. A ver, lo huele. Huele... ¿Agua? Tú estás junto del agua no huele. Huele más. Acuario de naranja. Sí, vale. Tienes también buen olfato. Ok. Bueno. Ok. Un abrazo. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Espérate. En este momento tan histórico vamos a hacer el primer discurso después de la gran batalla. Y lo vamos a hacer en un gesto de buena convivencia. El general Caste lo va a leer en el idioma de los pieles rojas y caballo loco estoy curado lo va a decir el cristiano. Adelante. ¡Jaos, rostro pálidos! ¡Jaos! ¡Jaos, rostro pálidos! Buenas tardes, señoras y señores. Autoridades presentes. Décimo quinta primavera del tercer milenio en el calendario maya. 18 de abril de 2015 de la era común. Seis de la tarde. ¡Van, van! ¡Shhh! ¡Aaah! ¡Shhh! ¡Me cachis! ¡Shhh! ¡Wow, wow! ¡Shhh! ¡Uuuh, uuuh! ¡Shhh! ¡Uuuh! ¡Ok! La guerra ha terminado. No más cuchillos, ni flechas, ni arcos asesinos. No más pistolas, ni cañones, ni tanques, cazadores de seres humanos. No más bombas atómicas. No más rencores inútiles portadores de venganzas. No más egoísmos suicidas destructores de la paz. Basta ya de envidias criminales que nos decen las discordias. Unamos todas nuestras fuerzas con afán creador y gritemos convencidos al unísono. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! El general Castel y caballo loco, amigos. A partir de este instante nos vamos a llevar viento. Imaginemos un mundo donde los pieles rojos, los rostros pálidos, los negros, los amarillos, los aceitunos, digamos que no a la violencia. Es más, puede llegar un momento en que los jóvenes, los mayores, los extranjeros, los forasteros, a todos los veamos como a seres iguales. Y intentamos empezar a respetar a todos como se merecen. Que empiece a decaer la violencia de género, la violencia de sexo. Que los jóvenes quieran a sus adultos y a sus mayores como se merecen, como se remerecen y con respeto todos los ancianos. ¡Paz y amor, hermanos! ¡Sí! ¡Paz y amor a todos! Espera, espera, espera. Yo, que llene guerras y hay paz, señoras y señores, dejo mi pistola para no volverla a usarla nunca más en la vida. Y caballo loco, tú podrías dejar el cuchillo. Exacto. También, tú podrías dejar el cuchillo también. Y con esto, adiós, señoras y señores. Para que se conviertan... Para que se conviertan en rejas de arado. Muy bien. Sí, eso viene en la Biblia. Viene en la Biblia. Sí, paz y amor a todos. Porque os lo vamos a decir con la mano en el corazón. Porque se puede decir más alto, pero no más claro. Estamos aquí, Cáster y caballo loco, porque os queremos mucho. Os queremos a todos mucho. Y lo hacemos desde el sentimiento, desde que habéis pertenecido a nuestro pasado, pero también pertenecéis a nuestro presente. Y por eso estamos aquí. Y siempre os llevaremos con nosotros en nuestra mente, allá hasta donde vayamos y hasta que deje de latir nuestro corazón. Y también se me ha curado cuando cantan la canción de mi carro. Vamos a probarla. Mi carro me lo robaron. ¿No pasa nada? Se ha curado. Se ha curado. Muy bien. La paz lo cura todo. Y bueno, hemos terminado la comida, pero falta el postre. ¿Vale? Pero también está dedicada a la buena comunicación. Y debéis entender que eso de la buena comunicación no es nada fácil. ¿Por qué? No solo es porque abrimos en distintos idiomas unas personas y otras. Es sobre todo porque algunas de las palabras que utilizamos, para cada uno significan una cosa diferente. Y me refiero, por ejemplo, a la palabra amor. Para uno significa una cosa la palabra ayudar, la palabra trabajo, la palabra descanso. Para cada uno trabaja de una manera diferente. En esta línea os voy a decir un trabalenguas que me gusta mucho. Simplemente para que entendáis que cuando no nos entendemos entre las personas no pasa nada. Siempre es muy importante el entender que eso sucede. Y el trabalenguas es así. Si aquellos que no se comprenden, comprendieran al menos que no se comprenden, se comprenderían mejor que cuando sin comprenderse ni siquiera comprenden, ni siquiera comprenden que no se comprenden los unos a los otros. Repito lo que no se comprenden. Si aquellos que no se comprenden, comprendían al menos que no se comprenden, se comprenderían mejor que cuando sin comprenderse ni siquiera comprenden que no se comprenden los unos a los otros. que aquellos que no se comprenden comprendían que no se comprenden se comprenderían mejor que cuando sin comprenderse ni siquiera comprenden que no se comprenden los unos a los otros bien, ahora lo voy a poner más fácil y esto va a ser un juego hay 3.000 euros en juego y diréis eso no son los de todos sentados diréis de dónde hemos sacado los 3.000 euros efectivamente, de todos los sentados pero si estáis con él o tenéis la oportunidad de cruzaros con él no se lo digáis bien, esto es un trabalenguas distinto es más de aquí del monte a ver quién se atreve a saber decir la perdiz y que al conejo que haces buen viejo que haces perdiz dicen con él a ver qué lo dice esta es que se lo sabía bueno esto era de prueba era de prueba porque en fin a ver yo sabía que ahora lo sabía una un poco más difícil esta poner mucha atención que hay 3.000 euros en juego ¿vale? madre e hija van a misa con el pie pisan la paja con el pie la paja pisan madre e hija van a misa con el pie pisan la paja y con la paja ¿con la paja qué? hay que intentar a ver a quién más a ver si madre e hija madre e hija van a misa con el pie pisan la paja con el pie la paja pisan ¿qué ha dicho? no cada vez estoy acordando de Julián porque Julián una vez nos hizo una obra y entonces nos decía eso de tía Damiana tía Damianorra probar a decirlo tía Damiana tía Damianorra tienes que elegir uno de los dos sobres tienes que elegir uno de los dos sobres a ver si a ver si tienes buen tino ¿dónde estará? en el sobre grande 3.000 euros donde caben es que no veo nada más que un sobre que no ha caído uno a cada lado ah es que no veía lo que una obra y otro chiquito bueno pues coge el chiquito bueno pues si coger el chiquito que están más arrugados los billetes y caben mejor bueno ya está decidido el chiquito no te pongas para dar los 3.000 euros saca la cadena vamos a ver tachán ¿y la voy a decir yo? no porque es que bueno pero tú también vas a entrar en él no te han tocado los 3.000 euros mala suerte pero te ha tocado algo mejor algo que no tiene precio es el abrazo de caballo loco el abrazo del general Cáceres un abrazo fuerte ahora vas a tener el abrazo del general Cáceres en fin te voy a decir una poesía la he retocado un poco a ver como sale y tal pero esta primero para la barbina luego vamos a quitarnos tú escucha con atención Balbina la totalidad de un siglo te ha sucedido estás en lo más alto de la colina desde allí contemplas gratos recuerdos inmejorables recuerdos hay tiempos pasados hubo difíciles momentos ahora convertidos en un glorioso repertorio de anécdotas divertidas si te atreves a ser minuciosa divisas también algún reproche algunos prejuicios que deambulan flotando sin dirección definida y un montón de sufrimientos que a todas luces la historia ha delatado como meramente improductivos y que han terminado por sepultar entre una pegajosa arcilla algunas de tus dichas preparada para lo que venga pero antes ¿por qué no seguir subiendo? las fuerzas de tu imaginación puede que continúen completamente vivas además el arrogante paso del tiempo te ha demostrado que si no le haces caso no tiene medida el ahora siempre existe prueba a saborear el intenso placer que cada amanecer con su presencia te dedica las imágenes coloreadas o grises que tus ojos ven son tan solo el reflejo de tu mirada interna más íntima a fin de cuentas pensándolo bien si la alegría es cuestión de fe ¿por qué no creer en ella? pasa a quererte más todavía a besarte si es preciso darte un fuerte abrazo de cuidadosos menos a tu cuerpo y a tu espíritu disfruta recogiendo pero sobre todo sembrando y dando dando a los demás todo tu cariño aprovecha además para recargar las pilas con la suficiente energía que te permita afrontar con entereza cuando así te ocurran los obstáculos las trampas y lo realmente dura que en ocasiones resulta vivir la vida aplausos no llegamos a las manos pero discutimos a diestro y siniestro sin ton ni son fueron más que tercos conmigo hiper testarudos pero para cabezota yo no sé por qué todos los días nos afanamos tanto en entonar esta misma canción eso sí cada vez con masa rojo ahínco y tesón aunque la verdad nunca hayamos siquiera ni una triste solución dicen que soy como un niño pero viejo vaya por dios que se me agudizan las manías y que con mi comportamiento voy a terminar por marearles a los dos me reengañan porque ensucio la ropa mancho la cocina el baño tampoco se libra el salón vamos que para ello soy un auténtico guarrón se disgustan porque callo cuando estoy triste porque cuando hablo me repito demasiado entonces que hago que alguien me lo diga por favor que siempre me estoy quejando tan solo de mi dolor por momentos reflexiono y si llevasen algo de razón entonces me digo ahora voy a portarme mejor me dispongo a quedarme quietecito toda la tarde viendo la tele sentado en el sillón al paso de unos segundos no sé si es por el riego la memoria o que pierdo la concentración que ya me estoy moviendo desplegando todas mis artes de técnico arreglador pero algo debo de estrapear porque no tarda en armarse el consabido follón que me esté quieto que doy mucho que hacer que yo ya he vivido ¡ay madre! a ver si va a resultar que he fallecido nadie me lo ha dicho y ya han avisado al enterrador si bien cuando estoy triste cabizbajo afligido abatido pienso que esa idea del enterrador para mí quizás sea una buena solución pero de repente algo me está pinchando en lo más profundo de mi interior un pinchazo que me va preparando para estrellar de veras en la próxima discusión Isabel Ramón mientras me queden fuerzas os vais a enterar quien soy que para terco hipertestarudo y super cabezota aquí estoy yo digo fíjate el trabajo que me va a costar a mí disfrutar con este chico pues bueno a día de hoy creo que con lo que hace y eso no sé por lo que las cosas que hace y la verdad que me me hacen reír me hace de todo y la verdad es que no hace muchas cosas pero bueno lo que hace me pone ¿vale? y sobre todo es porque antaño le hice este trozo de poesía y creo que me convenció de que lo que realmente había que hacer era estar ahí al pie del timón entonces os voy a decir solo la última parte aunque los caprichos del destino tampoco consigan entregar a tu voz el preciado don de la claridad pero como he empezado ahí y la naturaleza misma siga empeñada en no ser generosa en tus habilidades y pericias y tu futuro queda hipotecado por la eternidad de tu niñez y por la arrogante fragilidad de la dependencia viendo además que tus sentimientos no entienden de vergüenzas ni de pasados ni porvenires ni de ofensas ni de envidias aunque quizás nunca llegues a comprender estas palabras que quiero regalarte Álvaro te digo que mis sufrimientos ya no vendrán de mis deseos insatisfechos en ti que intentaré no perder de vista el tren de tu crecimiento en cuantas estaciones se detenga y que mi cariño te acompañará por donde quiera que vayas con una sombra de vivos colores que adorne este mi afectuoso amor hacia ti porque yo hijo mío siempre te he querido y siempre te querré pues eso sí 10 de la mañana de un día cualquiera me acerco a ti con un suave susurro tarareando la señora chiqui ran dan 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 la señora chiqui ran dan dan tras abrir los ojos enseguida tú me respondes la nana me recuerda que puedo penetrar en tu mundo de fantasía además tú me lo facilitas porque hablas mucho y yo te escucho con gusto no importa la incoherencia de tus frases simultáneamente los dos nos reímos contagiados en una carcajada delirante intento rodearte de aquello que siempre te resultó agradable de piropos de buenas melodías y de aquellas poesías que tantas veces me recitaste en ocasiones también te enfadas y me insultas entonces yo te protejo y te mimo dándote la razón en dos segundos vuelves a estar de buen humor tienes buen apetito y no te cansas nunca de lo que comes o dices porque todo lo de ahora lo olvidas con rapidez cada instante parece novedoso para ti aunque eso sí duermes tanto tanto como un bebé deja madre que te cuide como tú lo hiciste conmigo deja que la huella de amor que me entregaste la comparta contigo deja que sienta el mismo gozo cuando te limpio y aseo que sentiste tú conmigo permíteme madre que el más hermoso tiempo que yo viva sea cuando estoy contigo mientras balanceas tus pies como una niña aprovecho para darte dos besitos tú me los devuelves y complacida me dices un beso cuesta poco y vale mucho un año después de que mi padre nos hubiese dejado pero está presente está presente en mí está presente en todo todo aquel que la ha conocido y ha compartido algo con él va para todos vosotros es sentimental pero bueno siempre al final siempre tiene su punto positivo impasible con la mirada al frente sin reproches ni arrepentimientos prosigue su curso en su lento caminar pero constante coquetea entre penas y alegrías la vida no se detiene nadie somos imprescindibles pero cuán extraño se me hace este aniversario todavía suspiro y resoplo recordando aquellos días el silencioso apagarse de tus últimos latidos así emocionado con los ojos humedecidos he conseguido al menos no permitir que me derrote el pesimismo pues cuando dudo se me hace visible tu figura se manifiesta tu voz potente tu poderosa fuerza animándome a perseverar ante los continuos desafíos que llega de pararme el día a día ya no percibo el vacío de tu despedida porque de veras existes en mi pensamiento sin tensiones ni desesperanzas ni remordimientos es como si ahora solo viese todo lo bueno de tu pasado un filtro ha desechado nuestras debilidades compartidas nuestras diferencias de antaño se han desvanecido a menudo te coloco en mi boca ante los demás con orgullo y cariño mi padre hacía mi padre decía te siento muy próximo y todavía te disfruto dignate a seguir acompañándome en esta nueva andadura pues paseándote aquí a mi lado de verdad me reconfortas y sobre todo y eso es muy importante también me ayudas hasta mañana vitillo oh padre Pérez tú que seguramente tienes su dirección intercede por nosotros para que caramba también alguna vez se haga nuestra voluntad aquí en la tierra suplica para que se nos conceda esa chispa eficacia necesarias para ser alegres sin malicia aunque muchas cosas no nos hagan como queremos vaya también para aprender a manejarnos mejor en esto de las relaciones sociales a no ser sufridores por lo que otros hacen dicen o son a tener las suficientes agallas como para de vez en cuando ser capaces de ofrecernos o de solicitar ayuda a los demás hasta que llegue un momento donde el respeto y la colaboración sustituyan a la continua comparación y a la agresividad en cualquiera de sus formas como modelo de nuestra propia autoestima recuérdale que se acuerde de nuestra salud y sobre todo utiliza todas las influencias que puedas hasta que Emilio Botín Jesber Iguán o Banco de Santander ahora su hija perdone nuestras deudas es que saco otras cosas ¿sabes? digo yo digo yo bueno, la mina no me se mata eso 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 eso